Rigoberto Arias Orozco es el director del Instituto de la Juventud y también nos da a conocer parte de su plan de trabajo. Nosotros de Nogales es una ciudad que carece de identidad propia, hay mucha población flotante y uno de ellos es eso, sobre todo fomentar el valor de la identidad ciudadana, los valores cívicos a la juventud nogalense, por ejemplo con programas de beca, programas de desarrollo educativo, cultural, vamos a hacer mucho enlace con el área educativa, en el área cultural, también de servicio social, con el sector empresarial, con el sector público, hacer vínculos donde la juventud pueda hallar espacios en el sector, en la industria privada y con las cámaras, esos son a grandes rasgos los ejes que manejaremos en el Instituto de la Juventud. Queremos un instituto cimentado en los valores principalmente, en eso y en una cultura ciudadana. ¿Qué hay con el edificio que está prácticamente terminado? ¿Hay algunas necesidades? ¿Cuándo podría estar ya abierto a la juventud nogalense? Sí, bueno, tiene algunas necesidades aún, algunas tienen unas deficiencias, ahí hay que remodelarlo, algunas no se ha concluido todavía, yo diría que más o menos para diciembre o principios de enero concluiríamos con esa obra, por lo pronto seguiríamos en las mismas instalaciones en las que han estado las pasadas administraciones.